Viernes 14 de mayo del 2021, le damos inicio a la primera edición de Info3. Con 19 grados de temperatura aquí en Capital Departamental damos inicio ya a la primera edición de Info3 de este viernes, ya fin de semana, entrando casi casi en el fin de semana. Vemos imágenes Marcos Castell de Avenida Lecueder, como dije al principio, 19 grados de temperatura. El tiempo se presenta cálido con cielo claro, la humedad 52%, un hermoso día en este viernes 14 de mayo. En la producción periodística Rodrigo Núñez vamos a comenzar ya a desarrollar toda la información recabada esta mañana por el equipo informativo de Artigas Televisión y esta noticia que impactó en las últimas horas porque se cambió el director del hospital de Artigas. Se decidió en las últimas horas nombrar al director Arion Fontoura, director del hospital de Artigas. La subdirectora será Naira Paniza. Para nuestro informativo Fontoura expresó que armó su propio equipo de gestión para trabajar y solucionar problemas del hospital lo antes posible. Sí, fue algo bastante sorpresivo para todos. Ayer recibí una llamada del presidente de Artigas, el doctor Cipriani, diciendo que iban a ocurrir algunos cambios en el hospital de Artigas y que querían contar conmigo en la dirección del hospital. Yo le dije que podría asumir esa responsabilidad siempre y cuando se me permitiera armar mi equipo, entrar a jugar este partido que es bastante difícil por la situación en que se encuentra el hospital hoy en día. El doctor Cipriani me dio la libertad de poder elegir a mis compañeros que van a ser fundamental en todo esto y nombré a la doctora Naira Paniza como subdirectora, al doctor Martín Piñeiro como adjunto y mantenemos a la licenciada María Noel Ribeiro como adjunta también. Por primera vez van a ser cuatro los integrantes del equipo de gestión más la administradora, seríamos cinco. Por la situación en que se encuentra el hospital necesitábamos más gente para poder trabajar más fuerte e ir logrando todos los objetivos que ACE tiene para nuestra ciudad y que el hospital pueda mejorar. ¿Cómo continúa de aquí el MAS, Arion? ¿Esta nueva gestión? ¿Cuáles van a ser los planteos? ¿Hace para nuevas medidas para el hospital? ¿Cómo va a manejar este tema? Nosotros lo que vamos a hacer es, lo primero cuando asumís un cargo, es ver la situación en que se encuentra, la situación real, ver los números, ver los funcionarios, detectar los problemas en forma precisa y a ir buscando soluciones. Ya tenemos detectadas varias falencias que tiene el hospital, por ejemplo, tema medicación, tema puerta de emergencia, tratar de ir organizando alguno que otro de los servicios que nosotros sabemos que están carenciados y empezar a hacer proyectos, trabajar y solicitar a ACE todo lo que se necesite. Yo desde que entré en la RAP, había muchas carencias y todos los planteos que elevamos a la región norte y a ACE se nos respondió en forma favorable y creo que en el hospital de Artías con esta gestión trabajando, creo que todo lo que se plantee se va a lograr. El sueño de todos nosotros es que Artías cuente con un CTI, que el hospital de Artías sea un hospital de verdad y no un centro departamental. Eso mejoraría mucho hasta la parte económica de los funcionarios. Creo que Artías se merece tener un CTI público, se merece tener un hospital y ese es nuestro principal objetivo. El doctor Arión Fontoura también expresó que en su gestión pretende mejorar la atención a domicilio de los usuarios, contratar nuevos servicios para dirigirse al paciente y atenderlos como corresponde. Nosotros lo que yo expliqué hace unos días atrás es que ningún hospital de todo el país posee un servicio de emergencia, sino que cuenta con un SAME 105, que es el servicio de ACE para las urgencias. Bella Unión lo tiene, Artías no lo tiene, entonces no tenemos ese servicio de urgencia. Lo que sí se logró fue en forma artesanal, trabajando con la dirección del doctor Mateo Ayala y con mi dirección en la RAP, generar un servicio de atención al domicilio. Es un servicio que podemos ir al domicilio del paciente en caso de que solicite, pero no es una urgencia. Lo que tenemos que trabajar nosotros es para lograr tener el servicio de urgencia, que el usuario de ACE, que no tiene la posibilidad de pagarse una emergencia móvil en forma particular, no quede desamparado y que ante una urgencia se lo puede ir a atender como corresponde. Vamos a tener que sentarnos, ver los recursos humanos que tenemos para poder presentar a ACE nuestro proyecto y en caso de que nuestro proyecto sea aprobado, sería una alegría para todos y en caso de que no se pueda, por alguna carencia o dificultad, luchar por que exista un SAME 105 en la ciudad de Artías también. En cuanto a la dirección departamental de salud, se prevé reunirse con el doctor Leonardi para planificar lo que puede ser a nivel departamental el tema de salud en conjunto con el hospital de Artigas. Aún no he tenido comunicación con el doctor Leonardi. Tuvimos una comunicación por estos días, pero por temas vinculados a la RAP y a la vacunación en la zona oeste del departamento, pero sí, tenemos que sentarnos, tenemos que charlar. La única forma de ir mejorando y arreglando todo es sentarse, dialogar y trabajar en conjunto. Una experiencia nueva como director dentro de tu profesión, siendo joven, ¿no? Sí, es una experiencia nueva, es un desafío grande. Desde que inicié en la RAP hubo muchos cuestionamientos por el tema de la edad, pero yo creo que acá lo que hace falta es trabajo. Si la persona trabaja, si la persona sabe escuchar, si la persona puede mantener un diálogo con los usuarios, con los funcionarios, creo que eso es la clave acá. La edad no hace competente a nadie. Yo creo que en estos cargos de gestión lo ideal sería que estuvieran encabezados por personas que tengan la especialidad en gestión. En Artigas hay una carencia de especialidad, por lo cual las autoridades van viendo el perfil de cada uno y por eso nos van nombrando. Yo creo que al tener la confianza desde ACE Central, desde el presidente, el doctor Cipriani, creo que eso es un respaldo muy importante y teniendo la confianza de ellos, creo que tenemos espalda para salir a la cancha a ver cómo se da la cosa y tenemos la confianza que con este equipo fuerte que formamos vamos a poder mejorar muchas cosas en el Hospital de Artigas. Continuamos y entramos en el ámbito del trabajo, el empleo, porque el representante de los trabajadores del BPS estuvo realizando un análisis de las últimas estadísticas de desempleo a nivel país en el 2020. En nuestro departamento actualmente hay 3.704 personas desempleadas. En Artigas el índice de desocupación es del 11,1%. Hace pocas semanas el Instituto Nacional de Estadísticas publicó la encuesta continua de hogares 2020. En dicha encuesta hay mucha información sobre la situación social, económica y laboral del país. De esa encuesta surge que durante el 2020 hubo un 10,3% de desocupados. Esto quiere decir que más de 180.000 personas estuvieron desocupadas durante el 2020. 347.000 personas no tenían registros en la seguridad social. 408.000 uruguayos y uruguayas por debajo de la línea de la pobreza. Más de 800.000 ocupados en el país ganan menos de 30.000 pesos y más de 430.000 ocupados ganan menos de 20.000 pesos. Estos son algunos de los datos de esa encuesta continua de hogares 2020 que publicó el INE. Pero nuestro equipo de representación de los trabajadores además procesó los microdatos de esa encuesta para ver qué pasa con estos y otros indicadores en cada uno de los departamentos. Concretamente, en el departamento de Artigas podemos decir que sobre una población de 74.000 personas tenemos 3.704 personas que están desempleadas con un índice de desocupación un poco mayor que el índice que hay a nivel nacional durante el 2020. En Artigas el índice de desocupación es de un 11,1%. También tenemos que decir que en el departamento de Artigas 11.772 personas ocupadas no tienen registros en la seguridad social durante el año 2020. Esto quiere decir que estas personas están desprotegidas, están fuera del sistema de seguridad social y que frente a cualquier contingencia de pérdida de trabajo, problemas de salud, pérdidas del ingreso, estos ocupados no van a estar cubiertos por la seguridad social. También tenemos que decir que en el departamento de Artigas la cantidad de personas que ganan menos de 20.000 pesos, o sea, la cantidad de personas ocupadas que ganan menos de 20.000 pesos son 12.880 personas y las que ganan entre 20.000 y 30.000 pesos son 7.163 personas. Esto quiere decir que más de 20.000 personas en el departamento de Artigas ganan menos de 30.000 pesos. Y si miramos los indicadores de pobreza en el departamento de Artigas tenemos 7.776 personas por debajo de la línea de la pobreza. 13 horas 13 minutos aquí en Artigas ahora vamos a conocer la cotización de la moneda. Presenta Banco República Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes Solicitalo Aprovecha tu banco desde tu casa El dólar cotiza a la compra 43.10 y a la venta 45.30 en alza El euro a la compra 51.05 y a la venta 56.56 también en alza El real en baja 7.40 a la compra 9.40 a la venta Y el peso argentino se mantiene estable como hace varios días 0.05 a la compra 0.55 a la venta Presentó Banco República Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes Solicitalo Aprovecha tu banco desde tu casa Entramos en el ámbito del gobierno departamental porque la Intendencia de Artigas se apresta a ampliar significativamente el sistema de recolección de residuos en todo el departamento duplicando la cantidad actual de contenedores lo que implica adquirir más camiones y otras herramientas Es verdad, en conjunto con el intendente, también con la diputada, también con el director de Hacienda Se está trabajando con bastante tiempo y minuciosamente y bueno, nosotros pedimos lo que realmente estamos necesitando muchísimo porque vamos a reforzar la cantidad de contenedores se va a poner contenedores se va a poner contenedores en todo el departamento y eso amerita la compra de algún camión más estamos estudiando la cantidad de camiones que se van a que se van a solicitar en compra también un bocat porque nos vemos desbordados a veces por la levantada de rama y el control de los basurales endémicos algún camión que levante este, volquetas grandes como las que hay en Montevideo volquetas también para algún alguno de los contenedores de los basurales endémicos que va a prolijar mucho la cosa pero que son volquetas donde la gente puede tirar cualquier tipo de desechos y todo pensando en que cada vez la ciudad esté más limpia y también muchos más contenedores alrededor de mil contenedores más mil contenedores más actualmente ¿cuantos hay en funcionamiento, Nico? 900 contenedores tenemos ahora este se va a duplicar ese número se va a duplicar porque también tenemos que quedar con contenedores para reposición en el caso de que prendan fuego o se rompan ¿no? nosotros ahora estamos en un relevamiento justamente de contenedores con los que ya tenemos y para ver lo que necesitamos para completar el departamento primero fríos obviamente las estufas a leña las personas que utilizan ese mecanismo para calentarse muchas veces tiran las brasas en los contenedores obviamente está prohibido ¿cuál es el mensaje para el vecino? solicitar la colaboración en ese sentido de que cada vez que van a tirar las brasas se aseguren de que esas brasas están están apagadas que las mojen si es posible mejor y que tengan ese cuidado porque una brasa se quema un contenedor y nosotros además de perder lo que cuesta un contenedor porque no es nada barato un contenedor este el barrio queda sucio porque realmente hace una falta grande ¿no? el tema de las ramas como ya lo hemos hablado se está trabajando en el retiro de las mismas repasamos las las líneas de comunicación Nico se está trabajando a full por suerte mucha gente que está llamando este y está pasando mensajes los números son el 1884 interno 2100 y el 092 970 998 por WhatsApp 13 y 17 minutos política ahora en Info 3 primera edición en la ley departamental del partido nacional Anselmo Gómez viene planificando proyectos para presentar a la junta departamental cuando vuelva la presencialidad mientras tanto se trabaja a través de videoconferencia con todos los ediles bueno hay muchos proyectos y la junta lamentablemente también está este está contrarreloj digamos porque tiene muchas cosas que resolver y lamentablemente no se pudo reunir también fue muy castigada la compañeros de la junta por el covid este personalmente y familiarmente este gente que perdió familiares este en cual este les 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 paso aprovecho para pasarles este mis condolencias pero pero sí también hay comentarios de que se van a reunir en videoconferencia los titulares y los suplentes todos los sediles para hay que aprobar el proyecto de de el presupuesto de la intendencia este hay muchos temas para 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 sacarlos que creo que con la inteligencia del presidente que tenemos este Silveira este vamos a ir reuniéndonos como podamos y solucionando los problemas importantes obras esperan para artigas como lo que es el proyecto del pozo termal no qué opinión nos da sobre esto bueno en realidad sí este se está esperando las inversiones que que ya se consiguieron este ya está ya está todo previsto pero realmente así sin poder este resolver y hay mucha documentación de por delante y no poder reunirse ese eso complica y atrasa tremendamente pero esperemos que se pueda solucionar en un tiempo corto y que todo vuelva a la normalidad continuamos en la política el edil departamental por el partido nacional el doctor Marcelo Silva está a la espera del nuevo presupuesto para el departamento de artigas dijo que apoya el 100% a Pablo Karam con relación a las obras para nuestro departamento importantísimo el tema lamentablemente nosotros pensábamos que que como legisladores departamentales íbamos a tener alguna participación en el en el tema como conocedores de de muchos temas teníamos mucho para para aportar pero bueno no 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 nos han dado la posibilidad por lo tanto no tenemos conocimiento mucho de lo de qué se trata este este plan de recursos pero pero bueno como como partido nacional como blanco y como conocedor de que Pablo ha hecho muchas cosas buenas y que tiene muchas cosas buenas por hacer por el departamento vamos a estar apoyando al 100% bueno con alguna observación si es necesaria y aportando nuestro grano de arena para que todo lo bueno que está haciendo Pablo pueda ser aún mejor repito acá no estamos para poner palos en la rueda el gobierno necesita de que el presupuesto sea aprobado pero si estamos para aportar tenemos capacidad y sabemos que podemos aportar cosas buenas para para que esto aún sea mejor en tema tránsito en en bueno en muchos temas que hemos tenido participación y que hemos trabajado y que incluso hemos trabajado en forma destacada tenemos mucho para para aportar lo vamos a leer con mucha atención vamos a poner lo mejor de nosotros para que este sea uno de los mejores presupuestos estamos seguro que es un presupuesto que viene con obras muy importantes para el departamento tenemos el tema de las termas tenemos el tema de la de la de la de la zona industrial que habíamos hablado hace mucho tiempo una zona industrial que que de trabajo y bueno todo aquel emprendimiento toda aquella obra que sea dar trabajo para la gente yo creo que es el problema más grande que tenemos a nivel país y principalmente a nivel departamental entonces vamos a estar firme repito para para darle el apoyo a pablo y también para aportar nuestro grano de de arena empresariales ahora en info3 primera edición en la ciudad de artigas ya está funcionando la nueva tienda tranquera con toda la tendencia otoño invierno en diálogo con su propietaria cuenta los clientes con qué novedades se van a encontrar en su negocio es una tienda de indumentaria es un concepto del campo traído a la ciudad son ropas hechas en uruguay con tejido uruguayo toda la materia prima todo es uruguaya es un producto nacional y nos pareció bien interesante acercarlo al pueblo artiguense es una marca que está en todo el país faltaba llegar al norte y entonces nos pareció interesante y por acá estamos van a presentar mucha temporada otoño invierno ahora que se viene la época no si tenemos una propuesta bien linda para ahora otoño invierno prendas tanto de damas como de caballero y cuáles serán los horarios y días de funcionamiento de tranquila nosotros vamos a trabajar de 9 de la mañana a 12 del mediodía y después de tarde de 2 y media a 7 y tenemos un día vamos a hacer unos días con horario diferenciado viernes y sábado queremos hacer con horario diferenciado o sea no cerrar al mediodía porque hay muchas personas que es el tiempo que tienen para poder acercarse entonces queremos hacer esos días un horario diferenciado acá en la tienda por supuesto trabajando con todos los protocolos sanitarios no justamente vieron que estamos de puertas abiertas y tenemos alcohol en gel respetamos todos los protocolos sanitarios tratamos de no tener muchas personas dentro del local está bien o sea respetamos el distanciamiento todos los protocolos seguimos 13 23 minutos vamos a ver imágenes de avenida lecuader en este momento aquí en artías un tiempo realmente precioso el cielo claro aquí en capital departamental en este momento hay 19 grados de temperatura la humedad del 52 por ciento ha subido en realidad 21 grados ahora en artías les quiero recordar que hoy es viernes hoy es noche de en la vuelta antes de la vuelta quiero recordarles que tenemos a las 20 espacio cuaraí con la conducción de leandro chávez un programa que está repercutiendo muy bien eh aquí en la audiencia del canal principalmente en la ciudad de cuaraí así que no se pierdan a las 20 espacio cuaraí con la conducción de leandro chávez y ahora sí a las 23 horas vuelve en la vuelta con sus ediciones en vivo y no se pierdan el programa de hoy hay un informe muy interesante acerca del bioparque de javier ferreira allí jenri soza ramos y fernandito brum fueron hasta allí se dislocaron hasta allí para conocer los animales que están allí en el bioparque de javier ferreira una nota muy entretenida así que a las 23 con jenri soza ramos fernando brum en la vuelta en vivo aquí en canal 3 artías televisión vemos ahora marcos castel el tiempo en este momento y el pronóstico para la tarde es tiempo de infos celulares un lugar donde está la solución para tu equipo celular berreta 295 esquina bernabé ribera teléfono 4 7 7 2 62 24 el estado actual frío con cielo algo nuboso en realidad está fresco y actualizamos la temperatura en este momento es de 21 grados no 18 como dice allí los vientos son del este a 9 kilómetros en la hora la visibilidad 20 kilómetros la humedad 57 por ciento para la tarde cálido con cielo claro y algo nuboso ya estamos casi llegar de casi de llegar a la máxima hay 21 grados ahora y la máxima será de 22 grados nos vamos ya llega la red informativa con todas las noticias nacionales y las noticias locales vuelven a las 18 con emerson martínez en la edición central de info 3 que pasen bien que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2